Toluca tiene total dominio sobre Chivas en duelos disputados en liguilla y buscará mantener esa racha cuando ambos cuadros se midan esta semana en la serie correspondiente a las semifinales de clausura 2017. La primera liguilla que protagonizaron ambos cuadros fue en el verano 2000 y culminó con victoria de los choriceros, mientras que la más reciente fue en los cuartos de final de la apertura 2012 y también los ahora dirigidos por Hernán Cristante dieron cuenta de los rojiblancos. De las siete series disputadas, Toluca le pegó a Chivas en el verano 2000, invierno 2001, apertura 2002, apertura 2003 y apertura 2012, mientras que los zapatíos únicamente ganaron en el clausura 2004 y en el apertura 2006. Sumando todos los partidos de liguilla en 14 duelos, Toluca ganó en siete ocasiones por cuatro del rebaño, además de que empataron en tres oportunidades. Toluca llega a este encuentro después de perder con Santos Laguna en su propio estadio. En el partido de vuelta de los cuartos de final, los laguneros le dieron un susto, mientras que Chivas le ganó con lo justo a los rojinegros del Atlas. Diablos y Guadalajara disputarán el octavo enfrentamiento en liguilla, dos de ellos fueron en semifinales y los antecedentes favorecen al equipo de la capital del Estado de México.